El primer teniente de alcalde Ramón del Cid y otros miembros del equipo de gobierno asistieron en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias a la representación del musical Blancanieves, incluido en la temporada municipal de teatro 2014-2015 de Torremolinos. Una adaptación del cuento clásico de los hermanos Grimm, pero sin alterar el encanto de los cuentos de hadas y princesas, llena de música, voces en directo, color, magia y trepidantes aventuras. Nunca nadie nos separará, no, podrán, sí, almas fuertes somos, y estamos juntos por la eternidad. Han respondido en todo momento, se han reído, han respondido todo lo que decíamos, y han aplaudido y se han reído, que eso es lo más importante, que hayan disfrutado. Es la primera vez que estuvo aquí y muy bien, muy bien, muy bien, la gente es muy cálida y estupendo todo, la verdad que es muy bien. Cuando ves que sales y es, ¡madrastra, madrastra! O sea, fotos y fantásticos. Haré un hechizo y dormirás, nadie podrá salvarte nunca, no, jamás... Los más pequeños se han podido sumergir así, en un mundo maravilloso, lleno de ilusión, que les ha permitido sentirse príncipes y princesas por un día, mientras que los más mayores se han trasladado a su infancia, disfrutando de la incomparable ocasión de volver a ser niños. Somos, somos, hermanitos, enanitos, y a mí no sabemos más. Acabar, picar, picar, la verdad, el polvo de hadas tenemos que encontrar. Esa es la misión que debemos realizar.